Yo soy ingeniera agrónoma, Ángela Gracia, y empecé mi trabajo, mi primer trabajo fue en el INTA Olivero, midiendo fertilización en soja, cuando la soja no era nadie todavía, no era el cultivo que soy. Bueno, hoy en día nos encontramos con un cultivo que se ha expandido, se expande y se expande y se expande, y que va a calmar el hambre de muchas personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es producir en forma sustentable, limpia. Eso quiere decir tratar los residuos, eso quiere decir levantar los bidones, eso quiere decir muchas cosas, o sea, no podemos fumigar una escuela, eso estamos de acuerdo, no podemos fumigar el patio atrás de una casa, pero tenemos que lograr consensos, acuerdos con la sociedad. Para el año 2050, la FAO espera 5.000 millones más de personas, o sea, cada vez vamos a hacer más, con mejor poder adquisitivo, esa gente necesita alimentos, y es lo que nosotros, los argentinos, podemos hacer, alimentos. Bueno, usted está dentro del Ministerio de Agricultura de la Nación, y si hace falta algo acá son voces tratando de poner los puntos de equilibrio, y bueno, y uno piensa en el INTA, en los Ministerios de Agricultura, de Salud, para ver cuál es el punto de equilibrio entre estas posiciones que a veces se presentan muy extremas, pero a su vez confusas para el ciudadano común, el que vive cerca del campo. Y en esto, ¿cuál es la voz del Ministerio de Agricultura? ¿Cuál es la voz de nuestro Estado Nacional? Bueno, nosotros estamos... Usted recién hablaba de las obligadas, de metros... Estamos trabajando ahora en el proyecto de envases vacíos de agroquímicos, que ya está en el Poder Ejecutivo y que va a salir. Ahora vamos a trabajar en la parte de distancias, o sea, son temas que han venido a nosotros y los vamos a afrontar. Y lo estamos haciendo trabajando con ambiente, con salud, con el INTA, con el SENASA, con las cámaras. O sea, tenemos que trabajar todos juntos y fijarnos objetivos, objetivos que sean sustentables para el día de mañana. Yo siempre digo que mis hijas viven acá y mis nietos van a vivir acá. Y yo quiero un país mejor, un país limpio, una producción sustentable, no más que eso. Ángela, ¿cuáles son los puntos principales que hay que tener en cuenta en esta normativa de gestión de envases? De gestión de envases, bueno, es muy nuevo esto. Vamos a... En la ley le transferimos la responsabilidad al que él pone el producto en el mercado. O sea, que se haga responsable por ese envase que él puso en el mercado. Y el productor agropecuario va a ser responsable de lavarlo, de llevarlo a un centro de transferencia. Y de ese centro de transferencia, con un transportista autorizado, lo van a llevar a reciclar, a disposición final, de acuerdo al tipo de envase que sea, si se ha podido lavar o si no se ha podido lavar. El objetivo es que esos 13 millones de envases que hoy quedan en el campo sean retirados. Que aprovechemos la energía que tiene ese plástico para producir productos que no causen perjuicio a la salud humana o a los animales. Y que puedan ser utilizados, por ejemplo, para riego, para caños. Hay miles de productos que pueden ser utilizados. Ese plástico es de buena calidad, inclusive para hacer durmientes para ferrocarril. Bueno, ahora usted ha hablado de centro de transferencia de plantas recicladas. Hay que construirlas. Hoy no hay. ¿Se piensa en centros regionales? ¿Cómo es el tema? Nosotros, como objetivo final, diríamos que esos centros de transferencia deberían estar ubicados casi en todos los municipios. O sea, son chicos, es un tingladito, donde van a recibir los envases, los van a clasificar y luego saldrán en los camiones. O sea, no se va a hacer un tratamiento ahí, nada. O sea, van a llegar lavados. Y bueno, y después sí, los recicladores van a haber, yo me imagino, un reciclador por región. No da para tener un reciclador por ciudad o por área. Por una región. O sea, hay zonas que tenemos más soja. Por ejemplo, la Pampa Húmeda, que a lo mejor se puede tener un reciclador en la provincia de Buenos Aires. O en Santa Fe o en Córdoba. Pero no te imagines que en Salta, en San Juan, pueda haber un reciclador. Eso tiene que ser una región que junte los envases y lleve a ese reciclador. El tema de la distancia también la están tratando, diría, en otro proyecto. En otro proyecto. En otro proyecto. Tenemos que, estamos empezando a consensuar y a trabajar. Porque estas leyes, no es solo el Ministerio de Agricultura. Se tiene que escuchar la voz de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Salud, del INTA como científico, del SENASA. O sea, hay cientos. Y después de la sociedad civil. Entonces, cuando termina un proyecto como este de envase, que llevó un año, pero se consensuó, se explicó, sale con más aprobación de la parte de la sociedad. Bien. Y su posición, ¿cuál es? Recién hablábamos fuera del micrófono, que es muy difícil el equilibrio. Yo creo, yo creo que el Ministerio de Agricultura es productivista, ¿verdad? Porque tenemos que vender alimentos, porque de eso vivimos. O sea, una gran parte de la población, las retenciones permiten hacer obras. O sea, esa es nuestra moneda. O sea, lo que producimos la Argentina es alimento. Pero, ojo, esos alimentos tienen que ser producidos en forma sustentable. Y para mí, como yo me veo desatando nudos. O sea, bueno, hay un problema con los envases. Bueno, solucionemos eso. Las distancias es ahora un problema también. Los residuos, los efluentes de tambos, los efluentes de cerdo. O sea, también hay que trabajar en leyes normativas para que el futuro nos encuentre con una patria más limpia, más sustentable. Que no nos estemos peleando vecino contra vecino. Por ejemplo, el productor agropecuario, una vez que usa el pito sanitario, lo debe entregar a una planta operadora de residuos especiales en Buenos Aires o peligrosos en el resto del país y lo debe ser transportado por un vehículo habilitado para transportar residuos peligrosos. O sea, que cada productor, sea grande o chico, debería pagar a una planta operadora para que trate su residuo y que transporte su residuo hasta esa planta, un transportista habilitado. No es fácil y no hay en todo el país plantas de este tipo. Este tipo de plantas se encuentran principalmente en las grandes urbes, provincia de Buenos Aires, en Rosario, por ejemplo, no existe, y en Córdoba, o sea, hay pocas plantas de este tipo porque necesitan que se les provea de mucha cantidad de residuo peligroso. Entonces, como residuo peligroso, debe ser transportado por un transportista habilitado, registrado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o en la autoridad ambiental competente en la provincia. Esta es la gran dificultad que han tenido hasta el día de hoy los envases vacíos de pito sanitario. Ser la corriente I4 de la ley 24.051 de residuos peligrosos.